Los manifestantes de Santiago de Pupuja, de la provincia de Azángaro, el día de hoy se movilizan en la ciudad de Juliaca. Son más de 3.000 manifestantes que el día de hoy llegaron hasta la plaza de armas de Juliaca. Hoy están rechazando a la presidenta Dina Baluarte, están exigiendo el cierre del congreso. Vamos a ver pasajes de estas movilizaciones. Muy bien amigos de Pachamarrayo, nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca. Estamos en este momento con la delegación de Santiago de Pupuja, de la provincia de Azángaro. El sombrero característico de este distrito puneño. A estas horas la delegación ha llegado aquí a la plaza de armas de la ciudad de Juliaca. En este momento con la delegación de Santiago de Pupuja, de la ciudad de Juliaca, de la ciudad de Juliaca, de la ciudad de Juliaca, de la ciudad de Juliaca. Ellos han llegado a la ciudad de Juliaca para manifestarse en contra del gobierno de Dina Baluarte. Y bueno, están aquí en la ciudad de Juliaca. ¿Cómo están señora? Muy buenos días. Buenos días. Participando de las movilizaciones. Sí, participamos. Dejemos a nuestra patria. ¿De dónde vienen mamita? De Santiago de Pupuja. Están aquí una cantidad. ¿De cuántos ciudadanos han venido? Ya están. ¿Más o menos? Más de 100 carros. ¿Más de 100 carros? Sí. Muy bien, entonces, el día de hoy, ¿ustedes se van a quedar toda la semana, señora? Sí, señora, ¿dónde está? Hasta la gente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ellos están aquí en la ciudad de Juliaca participando de las movilizaciones. Muchas gracias, compañeros, en estudio. Estamos con la delegación de Santiago de Pupuja, que ha llegado aquí a la provincia de San Román. Santiago de Pupuja es un distrito de la provincia de Azángaro. Ellos están aquí en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca. Vamos a conversar brevemente. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cansada? Muy bien. ¿Cansada de la movilización? Cansada. ¿Desde dónde han caminado? Desde el al lado de eso. Bueno, salía a Cusco, maravillas. Sí, maravillas. Correcto, muy bien. ¿Participando de la movilización? Participando pacíficamente. ¿Santiago de Pupuja da su apoyo a la región de Puno, a la movilización? Claro, por supuesto que sí. Correcto, muy bien. Vamos a... Por culpa de mí, no, no. Correcto. Nos han matado mucho de las manos. Sí, efectivamente, estamos en Santiago de Pupuja, tierra de nadie, pero hoy presente para repudiar a la digno asesina que se vaya en el Congreso, junto a sus millonarios. Muchas gracias, muchísimas gracias. Correcto. Muy bien, entonces está en esta delegación de Santiago de Pupuja. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para Pachamama Radio, estamos participando de esta movilización al día de hoy. Muy buenos días. Pachamama Radio, saludables a todos. Ustedes quienes están haciendo el sacrificio para transmitir acá el pueblo de Santiago de Pupuja, distritos de Santiago de Pupuja, provincia de Sándaro, región Puno. Estamos presentes para reclamar nuestra justa lucha, que no nos obedece este gobierno digna. Se pone muy caprichoso, pero aquí está el pueblo creciente, Santiago de Pupuja y muchos, todas las regiones de Puno. Estamos y rechazamos contundentemente su gobierno, porque ha asesinado a cada región de Puno. Ellos nos han mentido. Ha venido a esta campaña. Ha prometido todo al pueblo puneño, no se le miente. Así es el pueblo puneño, Santiago de Pupuja, presente en la lucha. Correcto. ¿Cuál es el mensaje al Congreso de la República? Bueno, al Congreso hemos mandado cinco congresistas de acá, de la región de Puno. Igual no están haciendo nada en allá. Igual necesariamente cuando van a ir aquí a Puno, nosotros vamos a tener que tirar el jalón de orejitas. Y allá, en Lima, si no se hace caso presente todos, continuaremos la lucha para ir a Lima, Santiago de Pupuja. Está dispuesto, ya está decidido, con todo su presupuesto. ¿Van a ir una delegación en todo caso de la ciudad de Filiaca? Una delegación, necesariamente, porque todo el pueblo, ya somos demasiado. Ya iremos, de repente, a la mitad parte del distrito de Santiago de Pupuja. Muchas gracias. ¿Cómo está la vía para Santiago de Pupuja? ¿Cómo está la carretera? ¿Hay bloqueos? Necesariamente no hay transporte para este o este, para que la selva, para ningún lado, está bloqueado completamente. Necesariamente solo estamos dando el pase a los que convocan la huelga que está pasando. Simplemente es para ellos la huelga, el pase que se está dando. Correan las primeras necesidades. Puede ser del sector salud que uno se encuentra accidentado. Simplemente para eso es totalmente bloqueado las carreteras. Correcto. ¿Cómo está ahorita Santiago de Pupuja? ¿Está paralizado? ¿Hay movilizaciones en la ciudad? ¿Ustedes están aquí? Sí, necesariamente, en el mismo pueblo, están bloqueándose, están haciendo el mitin. Aquí hemos venido simplemente que es una desregulación, acá donde estamos llegando, acá en la plaza San Román Juliaca. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Hasta cuándo se quedan? Estamos hasta mañana aquí. ¿Cuántas comunidades, cuántos centros poblados han llevado el pie de hoy? Somos más de 30 comunidades, centros poblados, 5 centros poblados, que estamos presentes algunos, no estamos todavía todos. Próxima fecha, como queremos todavía, para poder estar todos, ahora todavía es una desregulación no más. Correcto. Muy bien, entonces, estos ciudadanos de Santiago de Pupuja, aquí presentes, en la provincia de San Román, presentes, indican en la protesta que se tiene en contra del gobierno nacional. Desde Juliaca, Reinaldo Puma, Pachama Radio, la voz del sur andino. Muy bien, entonces, amigos de Pachama Radio, estamos aquí en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca, ¿no? Con estos ciudadanos procedentes de Santiago de Pupuja, ahí tienen, ¿no? Ahí dice, junta de usuarios del distrito del riego Ramis, ¿no? Sector potrero, dice, ahí en el cartelón, ¿no? Y estos, de alguna manera, continúan entonces su movilización, ¿no? Estamos aquí en la ciudad de Juliaca. ¿Cómo está? Muy buenos días, participando de la movilización. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 70. 70 años. ¿Y todavía puede movilizarse, protestando con el pueblo? Sí. Correcto. Muy bien, muy buenos días. Adelante, maestro. No, eh. Muy bien, hasta luego, hasta luego. Entonces, así de esta forma, esta nutrida delegación de Santiago de Pupuja realiza esta movilización el día de hoy, aquí en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca. ¡Vamos a acompañarle nosotros también en esta movilización que han decidido realizar el día de hoy! ¡Vamos a acompañarle nosotros también en este momento! Muy bien, entonces, amigos de Pachamama Radio, están aquí presentes en la provincia de San Román. Histórico, ¿no? Todas las provincias, distritos, han estado presentes en la ciudad de Juliaca. Lo hace esta vez el distrito de Santiago de Pupuja, de la provincia de Azángaro. Están aquí presentes, según lo que nos han manifestado, en esta lucha social, no con sus característicos sombreros. Ahí lo tienen ustedes. Ellos han venido a mostrar su voz de protesta, su voz de rechazo, de lo que ha ocurrido en la región de Pune, en la ciudad de Juliaca. El distrito de Santiago de Pupuja, indican que la vía que conecta a Santiago de Pupuja, a la ciudad de Juliaca, está totalmente bloqueado. Y todavía se realizan mítines, manifestaciones, inmovilizaciones y protestas en este distrito. Esto solamente es una pequeña delegación de ciudadanos de Santiago de Pupuja presentes aquí en la ciudad de Juliaca. A ver, vamos a conversar con un ciudadano para consultarle. No, es una zona agrícola, en realidad. ¿Cómo están? Muy buenos días para Pachama Radio. ¿Están presentes Santiago de Pupuja, aquí en la ciudad de Juliaca? ¿Qué tal? Muy buenos días hermanos de todo el Perú, de todo el Perú. El día de hoy estamos acá, en la provincia de San Román, Juliaca, desde el histórico pueblo de Santiago de Pupuja. Un pueblo milenario de tradiciones y culturas de la provincia de Azanga. Estamos en pie de lucha por este gobierno genocido, que día a día sigue reprimiendo al pueblo peruano. A ver, un poco para conocer Santiago de Pupuja. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su principal fuente de alimentos? ¿A qué se dedica la población? Santiago de Pupuja es netamente tradicional, de cultura viva. Su mayor factor es el trabajo, es lo que es la artesanía, producción bastante de artesanía, la ganadería. Es netamente cultural este pueblo histórico de Santiago de Pupuja. Que día a día siempre se ha valido por sí solo. Nunca Santiago de Pupuja no ha necesitado de repente que el gobierno lo mantenga. El pueblo siempre se ha caracterizado por ser trabajador, luchador, día a día. ¿Qué necesidades tiene Santiago de Pupuja? ¿Qué falta atender en Santiago de Pupuja? Las necesidades para Santiago de Pupuja es inmensa. Bastante. Porque es un pueblo olvidado. Porque el gobierno nunca ha... De repente ha llegado a los pueblos más olvidados como Santiago de Pupuja. Por eso es que no solamente estamos por un pedido del día de hoy. Estamos porque ya estamos cansados de este gobierno. Ha matado a nuestros hermanos culatillos, a nuestros hermanos asandarinos. El día que, como mañana, que se va a cumplir un mes de fallecimiento, los asandarinos también están vivos presentes acá en la ciudad. ¿Qué necesitan, por ejemplo, en el Sándaro? El Sándaro tiene muchas necesidades. Como cualquier pueblo olvidado por el Perú. En el Perú. El día de hoy la lucha es exactamente porque queremos que de una vez renuncie a Dina. El Congreso que se cierre y que haga una nueva elección general. ¿Correcto? El presidente, al parecer, no quiere renunciar. Dime que está en el carro, va a decir que tiene algo. Que lamentablemente, cada día, cada conferencia que da, Dina, prácticamente asusa peor a la gente. La gente peor cada día está enfurecido con este gobierno genocida. Que nada bueno ha traído. Más que solamente conflictos entre hermanos. Entre pueblo y pueblo. Correcto, muchas gracias. Muchísimas gracias. El día de hoy la lucha. Muy bien. Entonces, Santiago de Pupuja se hace presente aquí en la ciudad de Culiacar. Son una cantidad, bastante de ciudadanos que vienen de Santiago de Pupuja. Movilizándose, manifestando su voz de rechazo, protesta ante este gobierno. Muy bien. La ciudad de Culiacar continúa las movilizaciones, continúa la paralización. Este es el panorama. En todo caso, al día de hoy, luego prácticamente de dos meses ya de protestas, dos meses y un poco más, en la ciudad de Culiacar se continúa entonces esta situación. A ver, vamos a escuchar. Por eso queremos anunciar que queremos que se unifique a toda la población para que sea respetada nuestro pueblo. Puno es grandioso en sus riquezas, Puno es grandioso en sus riquezas y por qué solamente nos fuimos pobres a los puñaños. Si no, nos han empobrecido a los puñaños. Por eso queremos anunciar desde aquí, Puno siempre ha sido un ejemplo en nuestro país y se hará respetar hasta las últimas consecuencias. Puno es grandioso en sus riquezas, Puno es grandioso en sus riquezas y por qué solamente nos fuimos pobres a los puñaños.